Y esto es Itameras Porque yo la quería y ya no la tengo Porque quiero olvidarla, he venido por aquí Sírvame cantinero, una copa que me muero No quiero aborrancharme, después me marcharé Si te quiere escucharme, soy capaz de contarle Te diré que era hermosa cuando yo la conocí Por su tierna hermosura, era toda una locura Yo vivía para ella, pero un día se marchó Porque yo quiero olvidarla Sírvame cantinero Porque quiero emborracharme Sírvame cantinero Dime que le cuente Sírvame cantinero Pa' que me muero Sírvame cantinero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque yo la quería, porque ya no la tengo Porque quiero olvidarla, he venido por aquí Sílvame cantinero, una copa que me muero Quiero emborracharme, después me marcharé Usted quiere escucharme, capaz de contarle Te diré que era hermosa, cuando yo la conocí Tu tierna hermosura, era toda una locura Yo vivía para ella, pero un día se marchó Yo quiero olvidarla, sílvame cantinero Quiero emborracharme, sílvame cantinero Déjeme que le cuente, sílvame cantinero Otra copa que me muero, sílvame cantinero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video